1, 4, 4, más, oye lo que hay son deudas y más deudas, oye, no sigue, 88, más, 98, sigue, 1, ¡Muñeca! ¡No! Besito, besito. ¡Suénamela! ¡Suénamela! ¡Ay María, cómo eso me alegra el día! ¡Eso es amor, eso es cariño! ¡No! No te digo yo. Vamos a ver, vamos a ver si cuadramos esto del día de ayer. ¡Eso es un correo! ¡Sí, buena! ¡Abrace visto, mira tirando esto! ¡Malcriado! Todo el mundo aquí malcriado, lo único que me alegra el día a mí, bendito, es... Mira para allá. Factura de luma, total, con tanto apagón viene y va. Mira más, también aquí, acueducto. Oye, a cada rato se bebe el agua y sale después como tisna. Como mal. Oye, y qué bueno es la gente para cobrar, ¿ah? Y para seguir aumentando y aumentando con todos los rotos que hay en la carretera, con tanta necesidad que hay en la carretera. ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! Pero a mí me da un pon. Y cuando yo cojo pon. ¡Modesto! ¡Modesto! ¡Modesto me da pon! Cuando nos vamos para... Después de que él se toma un ajonjolí se me queda dormido, pero si no... ¡Modesto! ¿Quién sabe? Deuda. Deuda y más deuda. ¿Cuánto? ¡Modesto caballo se vuelve para abajo! ¿Qué caballo? ¡Modesto! ¡Modesto! ¡Modesto caballo se vuelve para abajo! Ningún caballo. Oye, me voy a caballo y regreso en Canam. En lo que uno vive aquí. Adiós. Yo quisiera saber cuándo será el día en que en lugar de cobrarme llegara así como chavitos a mí. ¿Cuándo me llegaran chavos a mí? De mí para ti. De mí para ti. Mira, me ha llegado la... Cartita. Aquí. A quien pueda interesarle. Espérate, que ya a esta edad uno tiene que... Que alejarla con... ¿Cuál es la risa? ¿Cuál es la risa? Por la presente... Hago constar que quien reciba esta carta... Recibirá una herencia de un cheque por la cantidad de... ¡650 mil dólares! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí, a mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡A mí! ¡Lleva! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dime. ¿Dónde cogió? ¿Para dónde cogió? Dime. ¿Dónde cogió? Señala, ¿para dónde cogió? Que le va a romper la cara. ¡Ah! De ese sí, ¿a quién fue? Dime, señala. ¿Dónde cogió? No sé. De ese que va a ser pegada. ¿Dónde cogió? Dime. No, no. ¿Qué? ¿Qué significa? ¡Que lea! ¡Que lea! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, espérate! ¡Venga, espérate! ¡Vame a ver ahí! ¡Ay, ay! ¡Venga, ven! ¡Ay, ay, ay! ¡Suélelo para acá! ¡Suélelo para acá! ¡Suélelo para acá! ¡Nena, ¿qué vamos a hacer con tanto dinero? Perdóname, pero vamos. Es mucha gente. ¿Nena, pero cómo que mucha gente? Así como lo oye, caramba. Tú no vas a compartir dinero con esta persona que siempre ha estado contigo en las buenas y en las malas, que siempre ha estado aquí, que te hace el pelo, las uñas, de las manos, de los pies y todo eso. ¡Claro! Y especialmente nos parecemos. ¡No, claro! ¡Claro! ¡Nena, sí, yo sé que el dinero cambia a la gente! ¡Mírale la cara tuya ya! ¡Claro que no voy a compartir contigo! Y no me han cambiado nada. Ya no sé de qué tú hablas. Además, ¿qué parecen? No quisiera saber yo en qué tú y yo nos parecen. ¡Nena, tú y yo somos tan amigos que nos parecen! ¡No, no! ¡Sí! ¡Mira, tú y yo nos parecemos todos! ¡Somos como la mugre y la unha! ¡Ah! ¡Somos como la vena y la sangre! ¡Mírale, la vena, caramba! ¡Qué le pasa a ese muchacho que viene tan triste por ahí! ¡Ay, Geraldito! Ven acá, ven acá, mi niño. Ven acá, pero es que yo no... O sea, en mi vida, en mi vida yo había visto a este niño así de triste. ¿Pero qué te pasa? ¡Soy triste! ¿Y por qué estás triste? Porque pasé por allí abajo. ¡Ay, qué pasó! Un pechón. ¡Cállate! ¿Un qué? Un pechón. ¿Y? Tienen muchos animalitos. Ajá. ¿Y? Tienen un pájaro allí. ¿Y? Y ese pájaro es un gallo. ¡Ah! Y cuando pasé por allí, el gallo me miró. ¿Y? Puso el piquito así y me dijo, yo uno contigo. ¡Mire, caramba, déjese de sanganarse, caramba! Yo preocupada por usted, por su salud, por su salud emocional. Y usted con el gallo allí de boba, caramba. ¡Ese gallo está allí, hombre! ¡Ningún gallo! ¡Obrame ese gallo! ¡No, siéntate! ¡Ay, eres mala! ¡Eres mala! ¡No hay ningún gallo! ¡Se acabó, que no lo hay, caramba! Bueno, pues, podemos aprovechar antes que lo vengan, está allí todavía. ¡Ah, sí! Está allí todavía. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? Ese gallo pronto tendrá dueño. ¿Y voy a ser yo? ¡No! ¡Ah! ¡Tú eres más mala que...! ¡Eh, eh! ¡Cuidado, caramba! ¡Cuidado! ¡No, nena! ¡Nena, ven acá! ¡Mira cómo está sufriendo ese nene ahí! ¡¿Y?! ¡Tú vas a tener todo ese dinero! ¡Y! ¡Tú lo puedes comprar un montón de cosas! ¡Ese muchacho puede ir allí al pecho y comprarle demasiado a esos animales! ¡Por ese dinero! ¡Tanto dinero que tú tienes! ¡Mafeta! Y voy a comprarle, voy a comprarle yo un gallo a ese muchacho para que, para que de pronto ese gallo esté al amanecer, canta que te canta, canta que te canta, que de pronto todos los vecinos se quejen, me hagan una querella. ¿Y qué va a hacer? ¡Ah! ¡Va a venir a la ISEA porque la tiene conmigo! ¡Nena! ¿Qué te pasa? Tú vas a tener tanto dinero que tú le puedes poner un catalítico al gallo y el gallo va a estar silencioso. ¡Ah! Así que, ¡silencio! ¿Eso sí? Sí. ¡Ay, Dios! Yo no sabía... ¡Y cómpraselo! Bueno, pues, si es así. Pues será, será. ¡Piroldo! ¿Qué? ¡Piroldo, ven aquí! Ven. ¿Para qué? Ven aquí a la una. Ven aquí a las dos. ¿Para qué? Vente, que es una buena noticia. ¡Huélelo! ¡Huélelo! No huelas nada, olvídate, si tú es buena. ¿Sabes qué? ¿Qué? Pronto tendrás tu gallo y piloto. ¡Sí, si esta mujer va a ser la doña millonaria! ¿La verdad? Sí. Ahora es la mejor que hay aquí. ¡Qué, viaje! Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Vamos a celebrar, bueno, déjame celebrar. Ven acá. Sálgase de ahí, 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 acá. ¡Lé! Muchacho, que mucho grita este. Oye, porque este es una emoción. Yo pasé los otros días por tu casa y vi una gritería allí. Ah, ya sabes, sí, esa fue una discusión que tuvo mamá conmigo, pero ya lo resolvimos. Por ayer que salió fue ese que está allí de tu casa. ¡Hilberto! Sí. Y tú sabes que, Hilberto, por una cajita de chicle, hace lo que sea. Ok, ya vamos a eso, lee la carta. A quien puede interesar. Ajá. Por la presente. Una herencia, ahí está. Y recibirá un cheque por la cantidad de... 250 mil. ¡Súle la maraca! ¡Súle la maraca! ¡Súle la maraca! Espera un momentito. ¿Se puede saber el por qué de ese rostro? ¿El por qué de esa cara? ¡Ay, nena, ya yo sé! ¿Qué? Ya yo sé por qué eres malo. Igual que su tío, mira. Los dos son iguales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora va a venir a pedirte una jaula para el gallo. Ah, entonces va a pedirte también una, un área para poner el abono de los gallos. Ah, y también te va a pedir una jaula para ponerla, para poner un gallo, una gallina, porque a él le gusta las parejitas y tener la gallinita y el gallo. Ah, y después te va a pedir también, ah, un lugar para poner los huevos. ¡Sí! Y de cuando tú despiertes de ese gran pesadilla, vas a tener una granja en tu casa. ¡Mira, caramba, más respeto! ¡Eso lo habíamos chicharos presentado! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Carma! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mira, más respeto con las personas mayores! ¡Mira, caramba! Gilberto me mandó. Espera, eso no es. ¿Y qué? Es la fecha. ¿Ves? Para que vean, andame acá. Ya sabía yo, para que se quejan de nene que no es inteligente, pero él sí sabe. Lo que pasa es que, mira, 1 de abril, pero abril no tiene H. Animal, eso no es. ¿Y qué es entonces? El 1 de abril es el Día de los Inocentes. Y esa carta la hice yo en la escuela para hacer una maldad a un amiguito mío. Eso es embuste. Ah, embuste. Sí. Y yo aquí perdiendo mi tiempo al lado tuyo, pensando que íbamos a ser millonarios. Ah, eres una inepta. No sirves. Eres... Ah, y entonces Beauty Pablo, el mío, ¿qué pasó? ¡Se fastidió! ¡Me voy! ¡Vity, Vity! Mira, dejó la maleta, por lo mejor. Olvídese de eso. Vea lo que me ha pasado a mí. Lo que me ha pasado a mí. Espérate. Todo no son malas noticias. ¿Y cuál es la buena? Todavía el gallo está en el pecho. Mira, caramba. Mira, caramba. ¡Viva, caramba!